Y es un fin de semana cargadito para todas las actividades, Paraná se prepara para recibir mucha gente ese fin de semana. Y bueno, tenemos que estar al pie del cañón para que la gente pase un fin de semana en familia y pasar esta Semana Santa de la mejor manera, más en una actividad como en bicicleta, donde hay actividad el jueves, el viernes y el sábado. El jueves tenemos un circuito de aventura en Paraje del Timbó, un lugar muy lindo, que es una zona de bañados, que una familia nos espera ahí, nos abre sus puertas. Al finalizar tenemos una degustación de pescados, de empanada y distintos sabores. El viernes se recorren Siete Iglesias, que es ya la novena edición, que lo organiza Cicloturismo Paraná, también en su página pueden tener toda la información. Y el sábado también Medanos Bike organiza otra salida de aventura en la zona del Brete, saliendo desde el puerto de la ciudad de Paraná. Repasemos horarios, mañana la actividad de jueves. Mañana a las 14 horas salimos de Plaza Belgrano, que está frente al Cristo, en la página en el Facebook de Medanos, pueden tener toda la información, donde pueden inscribirse. Salimos en caravana, en bicicleta o en auto, porque la verdad que es una actividad para también poder disfrutarla en vehículo, en un lugar donde la gente puede ir, esperar la familia, mientras la otra persona pedalea. Así que es una muy linda propuesta. A las 15 horas largamos del Timbó y al finalizar, como les mencioné recién, tenemos una degustación de pescado, tienen servicio de cantina y es un lugar muy lindo para ir a pasar el día.